Zuleja, se rumora que los Yaman están en bancarrota. Hoy su mansión fue clausurada. ¿Qué dice al respecto? Esta noche en Tierra Amarga. Cuando Zuleja se convenza de que no digo mentiras y me crea, ¿tú qué harás entonces? Dime. ¿Tú ya perdiste tu lugar en el corazón de Zuleja? Para mí eres alguien que solo vino a vengarse. Por favor, vete lejos. Tierra Amarga, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.